Así como hacen publicidades buenas que dejan a la gente listos para comprar Lo que tienes que entender es que ahora se está utilizando el UGC El UGC es la nueva forma de hacer las publicidades ¿En qué consiste? Bueno, en vez de poner estos pampletos de mierda o explicar lo que vos tenés Ya la lógica es mostrar el producto, cómo funciona de una forma que sea confiable Básicamente mostrando a alguien, utilizando ese producto Descubriendo cómo es el unboxing, el que llegue a la caja y abrirla y demás Eso genera mucha confianza en el cliente y funciona genial Ese tipo de anuncios tienes que estar haciendo ahora Si no estás haciendo eso, la otra alternativa que hay en Facebook Ads Es utilizar lo que son textos largos que van a segmentar al cliente La idea con esta es que el que ve el anuncio dice Ah, ok, esto me interesa, esto está bueno Voy a ver más sobre esto y quiero avanzar Eso es el algoritmo, toma nota, lo mira y se lo muestra a más personas como esa Ahora, si vas a hacer los anuncios pedorro Eso que buscas como la mayor cantidad de clics O que le llega a todo el mundo, que a todo el mundo le guste Claro, cuando el algoritmo ve que todo el mundo cliquea Y cualquier persona que le quique, que después no es tu cliente Se lo va a mostrar a todo el mundo Y vos no querés eso, vos querés que se lo muestre solo a tu cliente Entonces tu publicidad tiene que estar hecha para que tu cliente enganche Y el resto se vaya al carajo Entonces el algoritmo toma nota, quien se va al carajo, esta gente no se lo muestra Quien cliquea, esta gente se lo muestra Así es como escalas las publicidades Entonces, la vas a utilizar el UGC User Generated Content Contenido generado por los clientes básicamente Los usuarios del producto serían ¿Cómo se hace esto? Bueno, la mayoría de estos videos vienen de TikTok Son como videos de TikTok, así funciona Si vos haces videos que parezcan nativos a las plataformas Van a andar de 10, porque esa es la clave Tus anuncios, no tienen que parecer un anuncio No tienen que parecer una publicidad Tienen que parecer contenido que haya puesto alguien normalmente Que pone un influencer común y corriente Que pone un amigo, que pone alguien en las plataformas Ese es el tipo de contenido que funciona Porque la gente cuando ve que hay una publicidad Pasa, listo, cagaste y perdiste No tenés que parecer publicidad lo que estás haciendo Y ese es el mayor problema Tratan de hacer todas publicidades Que la gente los ve y parece una publicidad Y la cagan, no hagas publicidad Hacé contenido que parezca orgánico a la red social Siempre en cualquier red social esa es la regla básica número uno Tu contenido tiene que parecer contenido orgánico Base, tatuatelo en la frente Cosa que cada vez que te vayas a lavar los dientes de la mañana Lo veas y digas Ah, sí, tengo que hacer contenido que parezca orgánico Y así no cagas tu presupuesto de marketing Entonces fíjate vos bien que está funcionando Esto lo explico muy bien en el capítulo 8 de mi libro Que es el que le agregué en la última actualización Lo puedo encontrar en el link de mi video Está bien explicado y te doy exactamente Dónde buscarlo para poder aprenderlo bien Hacerlo perfecto Así que te recomiendo que vayas y pidas tu copia ahora Porque la clave de entender es esto Ahora, para ganar, tenés que tener contenido que funcione Es lo único que va a funcionar, el contenido de tu publicidad es lo que te va a hacer ganar Ya no pasa más eso de Voy a buscar la segmentación adecuada y demás Voy a hacer tal hack, tal, no sé qué Las pelotas Ahora es todo contenido Y es así Con una buena publicidad Si la haces bien Puedes escalar tu empresa hasta las nubes Puedes ser lo que hace la diferencia en que seas una empresa más del montón Y la empresa líder del sector Literal, con una sola publicidad Así que no dejés pasar esta oportunidad Porque estos competidores están haciendo la misma porquería Que son esas publicidades chotas Con la lógica de Les voy a mostrar a la gente lo que habla Y al que le guste va a venir Las pelotas No funciona eso Vos tenés que mostrar a la gente el producto Lo que es la emoción Generarles la idea de comprar Lo que se lo imaginen Que lo vean bien vivo Eso hace que vos vendáis Eso hace que sea una buena publicidad Así que esa es la forma de vender en cualquier red social Hoy Aplicarlo a ese buen contenido Que muestre eso Que genere emociones Que le haga ver claramente Cómo hacer usar y comprar tu producto Y ya está, listo Y después el siguiente paso lógico Tiene que ser que hagan clic para avanzar De la misma forma que el siguiente paso lógico Ahora es que vayas al link de mi video Y compres mi puto libro Que te va a encantar Y te va a reventar la cabeza Así que ahora ya sabes la cosa Estás avisado Ya sabes cuál es la clave para avanzar Y verdaderamente explotar esas ventas